Televisión y Movimiento Justicia Social, de leyes Viernes 24 de junio, el mero día de San Juan Día en que se festeja a los Juanes Pero también a los paramédicos de la Cruz Roja A todos los paramédicos voluntarios Muchísimas felicidades por esa gran labor Que hacen estos hombres y mujeres Dedicados a esta labor, al truismo Auditorio, es hora de que iniciemos Espacio Ciudadano Donde solamente atendemos temas de interés social Temas que a usted y que a nosotros Nos interesa conocer Estamos transmitiendo en el canal 152 de Easy Y por supuesto que nos puede usted Seguir totalmente en vivo a través de internet La dirección www.mvmtelevisión.com Antes de iniciar, le recuerdo Tenemos dos cuentas en las redes sociales A través de las cuales se puede usted Enterar de todo el contenido De la programación de MVM Televisión Y por supuesto, de Espacio Ciudadano Las direcciones van a aparecer ahí En el monitor de su televisión Y bueno, para ponerse en contacto con nosotros Le voy a dar una línea telefónica La línea directa en el estudio 205-6300 Mensajes de texto 951-172-5797 Antes de entrar de lleno Y de presentarle a nuestros invitados Déjeme hacer este pequeño comentario Los seres humanos somos seres materiales Que en algún momento Pues tenemos que pasar al plano Al plano espiritual Esta relación que tenemos Y esta convivencia que tenemos con la muerte En muchas ocasiones No la entendemos Hasta que pasamos por este proceso Tan doloroso Sabemos que tarde o temprano Tenemos que dejar este mundo material Y como se lo comentaba Pasar al siguiente plano Al espiritual Pero que le dejamos A nuestros seres queridos Con que sentimientos se quedan ellos Cuando uno de los integrantes De la familia Tiene que partir por la situación Que sea enfermedad O por muerte violenta Incluso Estamos preparados Para asimilar este proceso A pesar de que La convivencia de los mexicanos Se enmarca precisamente Con este tema Con el tema de la muerte No hay que olvidar Que el día 2 de noviembre Pues prácticamente Todos los mexicanos Festejamos, celebramos Y recordamos por supuesto A los seres queridos Que ya se han ido Y que se nos han adelantado En el camino Le hago este comentario Auditorio Porque seguramente Usted me va a responder Pues tal vez Estamos preparados Por supuesto Cuando sabemos que Alguien Por ejemplo Los padres Se nos tienen que adelantar En el camino Pero que pasa Cuando son los hijos Los que emprenden Este viaje Sin regreso Estamos preparados Que tan doloroso Es este Trance Este momento De superación De la pérdida De un ser querido Le comento esto Porque este es el tema Que hoy vamos a estar Abordando Un tema muy sensible Un tema muy delicado Pero que es conveniente Que estemos enterados De que hay organizaciones Hay grupos Que se dedican Precisamente A darle apoyo En todos los planos A las personas Que han pasado Y que están pasando Por este momento Tan doloroso Es el grupo Renacer Volver a vivir Oaxaca ¿Quiénes son ellos? ¿Qué es lo que hacen? ¿A quiénes A derecha Está César García Gómez? Bienvenido César Buenas tardes Un gusto saludarte Tengo también conmigo A Marlén González Cruz Bienvenida Marlén Perdón Marlén Marlén González Cruz Lo que yo decía al inicio Siempre confundo La posición de nuestros invitados Marlén González Cruz Y Ángeles Hernández Sánchez Bienvenida Así es Buenas tardes Auditorio Quiero presentarle Este pequeño clip En el que Precisamente Se da a conocer Por qué Por qué surge Renacer Es volver a vivir Oaxaca De ahí Nos vamos de lleno Con nuestros invitados Para que nos hablen Un poquito Sobre este tema Vamos a ver Bueno nosotros Le empezamos a trabajar Primero y fundamental Para nosotros Fue El mensaje Y los mensajes De Elisar Kubler-Ross A quien le debemos También hacerle Debe el reconocimiento Elisar Kubler-Ross Respondió Muchas preguntas Personales Acerca de la manera En que los hijos parten Pero con eso Hasta allí Pudimos llegar Hasta que apareció En nuestras vidas La obra De Víctor Frank Que si nos dio El sustento El sustento filosófico Antropológico Necesario Para fundamentar La tarea De Renacer Sobre todo Para que Renacer Pudiera reproducirse En otros lugares Sin la presencia nuestra Porque Si nuestra presencia Hubiese sido requerida Para formar un grupo Eventualmente Esto hubiera sido La obra De un grupo De un par de iluminados Cosa que no es así Porque vuelvo a repetir Todos ustedes Tomaron el mensaje Les gustó Y lo adoptaron Y eso es Y por eso Hoy existe Renacer En tantos lugares Pero Frank Nos hizo ver El sufrimiento De una manera Distinta Nos hizo ver El sufrimiento Como un catalizador De un crecimiento Interior Nos dijo Frank El hombre El hombre que se levanta Por encima de su dolor Para ayudar A un hermano Que sufre Trasciende Como ser humano Es decir El hombre Que aún sufriendo Prioriza La presencia Del otro Se humaniza Por eso Pudimos decir Un día Cuando quizás Nadie nos entendía O poca gente Nos entendía Que Renacer Era un imperativo Ético Porque el resultado Final Para aquellos Valientes Que se animaban A dar el salto A la trascendencia Era La transformación Interior Era el acceso A la verdadera Humanidad Del hombre Dijimos luego Que Renacer Era una revolución Cultural Y cultura Significa La capacidad Del hombre Para hacer las cosas Distintas A como son Si podemos Hacer las cosas Distintas A como son También podemos Hacerlas mejor No es obligatorio Que las hagamos peor Si nosotros Podemos hacer Las cosas Distintas A como son Y elegimos En el proceso Hacerlas mejor Estamos dando Un salto Que nos lleva A la categoría De la moral De la tarea Moral Del hombre Porque entonces Elegimos Tenemos que optar Entre lo mejor Y lo peor Y no es como Muchos papás Nos decían Claro Antes era mejor Ahora todo Es peor Y se movían En la categoría Del antes Y el después Pero si nosotros Podemos movernos En la categoría De lo mejor Y lo peor Estamos dando Un salto Cualitativo Que nos lleva A trabajar En el ámbito De la moral Y moral Es Ser moral Es En el fondo Dar al otro El doble De lo que uno Enveja de él Entonces yo no tengo Que cuidarme a mí Yo tengo que cuidar Más al otro Tengo que preocuparme De ayudar al otro Para que el otro Vuelva Porque sin el otro Yo no soy nada Del ámbito De la moral Nos movíamos A la valor Esto es Retumba Nos movíamos Hacia la valoración Del otro Entonces Allí Definitivamente Sabíamos Con algunos De los elementos Que teníamos Que trabajar Y también sabíamos Con qué no trabajar Todos los modelos Psicológicos Sacando la logoterapia Se basan En la categoría Del antes Y el después Y sin embargo Nosotros en renacer Veníamos a decir La dimensión espiritual Del hombre Es aquella Que nos permite Transformar Esta tragedia En un triunfo En un triunfo Del espíritu humano En un triunfo humano Entonces Tengo un mensaje Totalmente contradictorio Al mensaje De todas las ciencias De las cifras Aquel que lleva La luz a los demás No puede separarla De sí mismo Y decíamos también No soy el otro Y no puedo ser Sin el otro Entonces Todas estas cosas Nos iban llevando Por un camino Que iba muy lejos De la psicología Iba muy lejos Del dolor Era un camino Que decíamos Aprovechemos esta oportunidad Porque Nunca podemos Volver a ser La misma persona Después de perder Un hijo Tenemos 30 años Tenemos 40 años Tenemos 50 años La edad que tengamos Se nos presenta Una nueva oportunidad En la vida Vamos a ser Una nueva persona La persona Que era antes Ya no somos Haya sido buena Haya sido mala Haya sido perfecta Haya sido Quien haya sido Ya no somos más Somos una persona En blanco Pero tenemos La posibilidad De elegir Lo que queremos ser Asumamos El desafío Y la aventura De una nueva persona De ser una nueva persona Y elijamos En ese camino Entre lo mejor Y lo peor Entonces Son pocas las veces En que la vida Le da segundas oportunidades La vida Nos da Segundas oportunidades Nos da Cuando estamos cerca De la muerte Y nos salvamos Pero nos da Cuando perdemos Un hijo Y cuando decidimos Vivir Auditorio Estamos platicando Con los representantes De esta asociación Volver a vivir Oaxaca ¿Por qué César García Gómez No nos habla un poquito De los antecedentes De estos grupos Renacer ¿Y quiénes son? Sí, mira Estos grupos tuvieron Su origen En Argentina El 5 de diciembre De 1988 El matrimonio Berti Alicia Schneider Y Gustavo Berti Que son quienes Están en el video Fueron ellos Los que tuvieron Una pérdida De su hijo Nicolás Derivado de un accidente En su moto Y bueno Pues ellos No encontraban Ningún tipo de Aliento O algo Que les Que dijeran Bueno Pues vamos a superarlo Y decidieron Buscar a otros padres Que tuvieran Esta misma experiencia Y claro Que los encontraron Pues muy fácilmente Esto está ocurriendo Constante Y en todas partes Y se reunieron Y empezaron a ver Que cuando compartían Esa experiencia Con otras personas Que tenían Igual La misma experiencia Pues sentían Que eran útiles Y que podían Hacer algo Y bueno Pues fue cuando Les surgió El proyecto De decir No pues vamos A establecer Ya una forma De trabajo De un grupo Y empezaron A invitar A más personas Y empezaron A reunirse Pues cada vez más Y empezaron A integrarse Al grupo Y esto se fue Extendiendo A diferentes ciudades De Argentina El origen Fue allá En una ciudad Que se llama Río Cuarto En el No sé si ha estado De Córdoba Allá en Argentina Después se extendió A muchas más ciudades Dice que ahorita Hay más de 200 ciudades En Argentina Y posteriormente Se fue extendiendo A países como Chile, Colombia El Salvador Uruguay Paraguay Inclusive también Hay en España En Australia Y en el 2004 Más o menos Llegaron aquí a México Estableciendo Es el primer grupo Renacer En la ciudad De México Ahora pues ahí Ya hay varios Hay cuatro Hay no sé Y bueno pues En todo el país Ahorita somos Aproximadamente 25 grupos Así es más o menos Vamos a una pequeña pausa César García Gómez Auditorio Les recuerdo Esto es Espacio Ciudadano Estamos transmitiendo En el canal 152 de Easy Vamos y regresamos